En el hospital El Tunal encontramos la historia de la jefe de enfermería de la subred Sur, quien vive su propio viacrucis. No solo le toca luchar por la vida de cientos de pacientes, sino también por la de tres de sus familiares. Tenemos reportes en vivo con esta y otras historias caracol del día. Comenzamos con Nicolás Roja. Nicolás, ¿quiénes son los familiares de la jefe de enfermería víctimas de COVID-19? Vea, Jorge Alfredo, usted lo ha dicho muy bien. Y es un verdadero viacrucis el que ha tenido que vivir Ana Silvia Figueredo, que es la jefe de enfermería de la subred Sur aquí en Bogotá. No solamente está luchando por salvar pacientes críticos de COVID-19, sino también ha sido un camino largo que ha golpeado a su familia. Primero fue su esposo, quien estuvo 17 días internados en las UCI del hospital El Tunal. Posteriormente fue su hija, que aunque no necesitó respiración asistida, también estuvo internada en hospitalización, pues el COVID-19 afectó seriamente sus pulmones. Hoy se encuentra su padre en una de las 103 camas UCI que están disponibles para COVID. Hablamos con ella y nos contó la historia que ha tenido que vivir a lo largo de la pandemia. Ana Silvia teme que llegue el día en que su esfuerzo no sea suficiente para atender más pacientes. Un estado crítico significa para nosotros una caída. Uno ve la caída de su paciente, entiende hacia dónde se dirige y es como verlo caer desde muy alto sin un paracaídas. Y yo aquí estoy como todo el resto del universo, esperando esa impotencia. Un abismo al que salta todos los días en esta pandemia, que según ella le ha enseñado más de lo que ha aprendido en 20 años de experiencia. Asegura que todos los días se despierta con un único objetivo, salvar vidas. Cuando sale un paciente es una batalla totalmente ganada y librada a favor de nosotros. Eso es aliento para el corazón, eso anima a seguir haciendo las cosas bien hechas. Un virus al que no le pierde el miedo, pero que aprendió a enfrentar. No solamente le arrebató la vida de pacientes que se volvieron cercanos, también de colegas que partieron. Y en cuestión de días casi se lleva lo más preciado, su familia. El día que pude sacar a mi esposo de la unidad de cuidado intensivo, cuando ya nos podíamos ir para la casa. Es haber sentido que le ganamos una batalla a la muerte. El golpe de ver a su marido intubado 17 días en una UCI fue fuerte, pero la vida le tenía preparada otra dura prueba. Unas semanas después, el virus contagió a su hija. Tener la niña en esas condiciones también fue, no en ese grado de complejidad, pero también terminó en un quirófano. Uno, francamente, desarma a cualquier persona y lo alcanza a uno a preguntarse por qué uno está pasando por una situación como esta. Y como un efecto dominó, el COVID-19 también afectó a su padre, quien hoy está en una UCI del hospital El Tonal, con un pronóstico reservado. Cuando me dicen que mi papá está entrando en una falla renal, yo ya pienso en números. Básicamente, pregunto en cuánto está el boom, la creatinina, el potasio, porque yo ya sé que falla renal lo va a llevar a una unidad, a una terapia de reemplazo renal. ¿Sí? Entonces, voy mucho más allá de este momento en que me están diciendo algo anda mal. Yo ya sé que es lo que anda mal y sé que detrás de eso viene otra cosa que lo va a desestabilizar. Ana Silvia no solamente conoce la presión de tener en sus manos la vida de un paciente, también la de un familiar. Atender a uno a sus propios familiares incrementa e intensifica el miedo, el miedo a la enfermedad. El miedo a fallar, porque si las cosas no resultan bien, uno tiene un sentido de culpa con todo esto, como si le hubiese fallado a la familia. Entonces, es un inmenso miedo a no poder sacarlos adelante. Pero Ana no se deja vencer. Es el timonel de al menos 2.000 enfermeras que, como ella, arriesgan su vida a diario en los hospitales públicos del sur de Bogotá. Ella encarna el drama que viven miles de pacientes contagiados, solo que en su caso, la procesión va por dentro. Una historia de resiliencia que tenemos en el hospital, el tunal, son las dos caras que también se presentan en el personal de la salud. Porque ellos no solamente tienen la presión de salvar pacientes críticos que llegan de COVID-19, sino también el de algunos familiares que resultan contagiados por el virus. Ya su esposo y su hija salieron, ganaron la batalla. Ahora está esperando que su padre pueda hacer lo mismo. Desde el sur de Bogotá, Nicolás Rojas, Noticias Caracol.